Cuando recordamos nuestra infancia, no solo recordamos que fuimos alguna vez pequeños, sino que también se nos viene a la mente todo eso que en esas épocas nos acompañó, o sea, en el momento más importante de nuestra vida, en esos tiernos años de infancia. Así es que hay cosas que recordamos con mucho cariño y que pueden ser de lo más variadas. Nuestra casa de la infancia, nuestra escuela, nuestra mascota y también, por qué no, todas esas series con las que crecimos. Es por eso que, cuando decimos blanco y negro, se nos viene a la mente aquella mítica serie que supieron pasar durante años y años en televisión. Cualquiera que la haya visto, la recordará por siempre por sus simpáticos personajes y por el... ¿De qué estás hablando, güey? Pero, como vimos en alguna ocasión, las cosas buenas no siempre terminan bien, sino que a veces tienen un final poco feliz. Hoy vamos a repasar una de las historias más curiosas del mundo de las series. Blanco y negro quedó en el recuerdo de muchos, pero lo que la gente no sabe es que tuvo un final súper turbio que estuvo muy lejos de ser feliz y para toda la familia. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y mañana tengo una visita con la barbería, así que... perdónenme por este peinado que ya no se peina. Como bien dije, nos vamos a meter en la historia de Blanco y Negro Different Strokes, una de las series que básicamente, si la mirás un poco por encima, parece que tuvieran una maldición, que hubieran estado tocadas por el dedo del demonio. Porque no uno, no dos de los actores, todos han tenido problemas en esta serie. Hacia finales de la década del 70, la NBC estaba pensando en crear una nueva serie de televisión para toda la familia. La idea que tenían en mente era bastante original aún para el día de hoy. Se trataba de un millonario viudo de Nueva York que adopta a los hijos de su difunta ama de llaves, dos chicos afroamericanos que vivían en los barrios bajos de la gran ciudad. La idea de la cadena de televisión era sorprender al público con una comedia familiar que tuviera la capacidad de tocar las fibras más íntimas de una nación, que en esa época estaba cruzada por el odio racial, obviamente nos referimos a los Estados Unidos de los 70. Y los Estados Unidos de ahora, un poquito también está parecido. La serie tuvo cuatro personajes principales, el millonario, su hija y los dos niños que este adoptaba. Para el papel del magnate Philip Drummond, la NBC se fijó en el actor Conrad Bain, que ya venía haciendo televisión hace rato y tenía unas cuantas series en su porfolio. Gary Coleman tenía apenas 10 años cuando fue contratado para ser de Arnold Jackson, pero ya había participado en algunos comerciales y de ahí lo tenían visto los productores. Estos productores creían que Arnold tenía que tener un hermano con quien interactuar y por eso crearon a su hermano mayor Willis, quien era interpretado por Todd Bridges, que ya había trabajado en la sitcom Fish, serie que se acababa de cancelar ese mismo año. Por el papel de Kimberly Drummond, los productores llamaron a Dana Pleito, un adolescente que había estado audicionando para The Goon Show y vieron en ella una simpatía particular que podía ir muy bien con este nuevo show. Algo que no se sabe es que la simpática o curiosa fisionomía de Gary Coleman se debía más bien a una jugarreta amarga del destino. El niño nació con una enfermedad congénita del riñón y a los 5 años tuvo que someterse a un trasplante. La enfermedad detuvo su crecimiento en 1.42 metros y digamos que le moldeó la imagen cachetona que definió su carrera laboral. En 1978 entonces la serie se invirtió por primera vez y sorprendió al público gratamente. Por un lado la serie era simpática y divertida, pero por otro lado tocaba también temas polémicos de una manera bastante interesante. Se hablaba sobre adicciones, racismo, acoso infantil, entre varias otras cosas. ¿Cómo se trataba de una comedia familiar? Se aprovechaba para dar un mensaje interesante, digamos, positivo y educar sobre estas cosas. El show pronto se ganó un lugar en la pantalla y se convirtió en una de las producciones más valiosas de la NBC. Y sí, al poco tiempo de su omisión, los televidentes se engancharon con esta serie y le tomaron cariño, más bien mucho cariño, a los personajes. Ese, ¿de qué estás hablando, Willis? Era mítico, lo amaban todos. De hecho, mi tío se llama Willy. Y mucho se escuchaba en nuestra casa. What you talking about, Willy? Willy, no Willis. La serie en inglés se llamaba Different Strokes, pero en Latinoamérica le pusieron blanco y negro. Los creadores fueron Jeff Harris y Bernie Kankoff y la música estaba a cargo de Alan Tick. Como contamos antes, fue primero emitida por la cadena NBC del 78 al 85 y luego la emitió ABC durante su última temporada del 85 al 86. La serie entonces contó con 189 episodios y duró poco más de 8 años, pero en países como Argentina parece que hubiera durado 100 años. Porque la repitieron desde quizás los 70. No tengo la fecha exacta. ¿Cuándo empezó? Hasta hoy, básicamente. En algún canal la podés encontrar. Pero si bien la audiencia siempre nos acompañó, nada fue fácil afuera del set. De hecho, en sus últimas temporadas, la historia empezó, como quien dice, a morder la banquina. Como cualquier propuesta que intentaba perdurar en el tiempo también, ¿no? Mi exesposa tenía el mismo problema. Los últimos capítulos se firmaron por contrato, pero ya nadie los disfrutó. La última emisión entonces fue el 7 de marzo del 86 y no solamente terminó la serie, sino que comenzó el principio del fin para los actores que hacían de hermanos. El que más barata la sacó fue Todd Bridges, más conocido como Willis. Y ya van a ver a qué me refiero cuando digo que la sacó más barata porque esto es básicamente un concurso de tragedias. La cosa es que la fama le pegó duro al pibe este. Después de finalizada la serie, es como si todo se hubiese vuelto un castigo. Luego del programa, vivió en las calles, se hizo adicto al crack, al alcohol, llegó a pesar 50 kilos y fue acusado por el homicidio de un dealer en Los Ángeles. Estuvo 9 meses preso y fue absuelto luego de dos juicios. Él mismo confesó que se empezó a drogar cuando tenía apenas 12 años y que iba a trabajar bajo los efectos de la sustancia. Parece que su representante abusaba de él y cuando se lo contó a su padre, no solo no le creyó, sino que lo trató de mentiroso y se puso del lado del abusador. Esto es muy interesante. Muchas veces pasa esto no porque el padre necesariamente no le crea, sino porque necesitan que el pibe siga trabajando y quién le consigue el trabajo, este tipo abusador. Entonces, pibe, anda a trabajar. Una cosa nefasta, obviamente, pero pibe, anda a trabajar, no me importa lo que estés viviendo. Heavy. En el año 2008 sacó un libro autobiográfico en el que contó el sufrimiento que le causó la serie durante la grabación, sino también el sufrimiento que le causó después. Además, contó que durante aquellos años tuvo una relación amorosa con Dana, quien hacía de su hermana en la ficción. Con ella, pudo encontrar algo más que una amiga y descubrió que el amor era posible aún dentro de tanta tragedia que le había tocado vivir. En su libro también, cuenta que decidió alejarse de las drogas y de la mala vida un día que la policía lo detuvo. Tenía cocaína y una pistola cargada cuando se lo llevaron preso. Fue después de pagar la fianza cuando se dio cuenta que tenía que cambiar su vida o iba a terminar muy mal. Por suerte, pudo recuperarse y hoy vive con su esposa y sus dos hijos y cada tanto tiene algún papel menor en alguna película. La vida de Dana Pleito no fue mucho mejor, sino todo lo contrario en realidad. Recordemos que era apenas un adolescente cuando comenzó a filmar esta serie y ya desde entonces venía con algunos problemitas. Con apenas 14 años, Dana tuvo su primera sobredosis por consumir ansiolíticos. Como consecuencia de esto, se supo que la chica también consumía alcohol, marihuana y cocaína en cantidades alarmantes. Un par de años después quedó embarazada y fue por eso que en la ficción la hicieron desaparecer. A Dana se le había ocurrido incorporar su embarazo como un elemento de la trama, pero a los guionistas no le parecía una muy buena idea. Según ellos, la adolescente de clase alta de Nueva York no podía quedar embarazada. Así que lo resolvieron como suelen hacer en Hollywood. De pronto tuvo que volver a su planeta natal, en este caso se fue de viaje a Francia y nos vemos en Disney. Pero es muy interesante esa dicotomía, porque si la hija hubiera sido la adoptada afroamericana, estaba muy bien hacerla embarazar porque venía de los barrios bajos, su vida era complicada, era un elemento más. Ahora la chica bien, no se podía quedar embarazada tan joven. Es muy curioso como funciona igual ahora. Funciona lo mismo ahora. Después de la serie, las cosas fueron bastante mal para ella. Debido a sus problemas de adicciones, en 1988 se separó de su marido y perdió la custodia de su hijo. Su madre falleció al poco tiempo y como si fuera poco, su representante se fugó con todo su dinero y la dejó en la ruina. Dana quiso seguir su carrera como actriz, pero solamente pudo encontrar pequeños papeles en películas clase B. Como eso no funcionaba, también hizo varias producciones para Playboy y después se volcó hacia el entretenimiento para adultos, aunque tampoco tuvo mucho éxito. Digamos que para esta altura ella era poco más que una adicta tratando de sobrevivir. En 1999 estaba de visita en la casa de su suegra. En un momento le dijo a su pareja que estaba cansada y que se iba a recostar, pero Dana ya no volvería a despertar nunca más. La encontraron muerta y la autopsia determinó que fue por sobredosis de ansiolíticos. La tragedia de Dana es una que trasciende su propia muerte. Tyler, su hijo, se vio profundamente afectado por la muerte de su madre y nunca pudo superarlo. Se sumergió en las drogas y el alcohol y finalmente también se quitó la vida en el año 2010. ¿Recuerdan a Arnold, el más pequeño de los hermanos quizás, el protagonista de esta serie? Podríamos decir, bueno, no es que corrió una suerte tampoco espectacular. Mientras Arnold conquistaba el corazón de todos y se convertía en la estrella indiscutida de esta serie para Gary Coleman, ese personaje fue una jaula que lo asfixió hasta enfermarlo aún más. Coleman nació en 1968 en Illinois y como en la ficción, también fue adoptado. Como comentamos antes, una enfermedad renal fue la que detuvo su crecimiento cuando llegó a un metro cuarenta y dos centímetros, dejándolo para siempre con la estatura de un niño. Pero la estatura no era lo único que parecía de niño. Todo su aspecto era de niño, pero claro, las cosas en su vida se empezaron a complicar porque obviamente después de tantos años, Gary Coleman había dejado de ser un niño. Pensemos que cuando comenzó el show tenía 10 años y para cuando terminó tenía 18. A Gary esto no le gustaba nada porque se sentía cada vez más un adulto que tenía que fingir ser un niño. Además, el mundo de la actuación ya no le caía tan simpático. Había pasado la mayor parte de los años de su infancia y de su adolescencia en un set de grabación haciendo el mismo papel una y otra vez y eso lo había cansado totalmente. No solamente quería tener un poco más de libertad personal, sino que también quería hacer otras cosas. Lo cierto es que para el final de la anteúltima temporada Gary Coleman estaba harto y quería renunciar. Ya no quería volver a ponerse en el papel de Arnold nunca más, pero para sorpresa suya, no pudo salir de ahí. Sus padres no eran personas muy adineradas que digamos, su madre era enfermera y su padre operador de ascensores y apenas llegaban a fin de mes con esos sueldos. Así que cuando Gary les dijo que quería renunciar, le respondieron que no, que de ninguna manera iba a dejar ese trabajo por el que estaba cobrando 100 mil dólares por episodio. Así fue que Gary Coleman hizo la última temporada a las puteadas porque sus propios padres lo estaban obligando a actuar. Así fue que cuando cumplió la mayoría de edad, estuvo en condiciones de despedirse de la actuación. Su plan era mandar todo el carajo y vivir del dinero que ya había ganado. Después de todo, había hecho una buena cantidad de episodios y tenía unos cuantos billetines debajo del colchón como para hacer lo que quisiera. Pero la mayoría de edad vino para Gary Coleman con una gran sorpresa. Cuando tuvo acceso a sus cuentas bancarias, se dio cuenta que en lugar de un par de millones, solamente tenía apenas 200 mil dólares. ¿Qué había pasado entonces con el resto del dinero? ¿Había desaparecido? ¿Se había esfumado? La respuesta es sí. Adiós dinero. ¿De qué estás hablando? Bueno, no es que se esfumó. El dinero fue esfumado por sus propios padres que dilapidaron su fortuna. Así como lo escuchaste, sus propios padres le habían robado todo el dinero. Ese obviamente fue un momento de quiebre en la vida de Gary porque obviamente no se lo tomó nada bien y le hizo juicio a sus padres. Como era de esperarse, ganó el juicio, pero solamente pudo recuperar 500 mil dólares mientras que todo el resto del dinero o bien estaba en posesión de sus padres quién sabe dónde o se lo habían gastado. Ese puñado de dólares no le sirvió mucho porque después del éxito de Blanco y Negro, la industria, digamos que le dio la espalda. A cada audición que iba le decían ¡Eh! A ver, decime la frase. ¿De qué estás hablando, Willis? Decime. Y el pobre pibe no podía despegarse del fantasma de Arnold. Así fue que empezó a hacer pequeñas apariciones cada vez más esporádicas y en papeles cada vez más intrascendentes. Para colmo, muchas de las veces que lo contrataban tenía que hacer de una suerte de Arnold o repetir sus muletillas. ¿De qué estás hablando, Willis? Fue por eso que Gary Coleman terminó odiando al personaje que tantas alegrías le había dado. No soportaba no poder despegarse de él. Para colmo, todos lo reconocían en la calle como Arnold y no como Gary, cosa que todavía lo hacía enfurecer más. Ya lejos de la industria, entonces, se fue gastando el poco dinero que tenía hasta que en 1999 quedó completamente en bancarrota. Hizo de todo para sobrevivir, fue guardia de seguridad en un shopping de Los Ángeles, subastó los objetos personales que habían pertenecido a su personaje y hasta se postuló como gobernador de California en el año 2003 siendo derrotado por Arnold Schwarzenegger ni más ni menos. La vida de Gary Coleman no transcurría muy en paz que digamos, más bien todo lo contrario, en el año 2000 un chofer de colectivo de autobús, acá le decimos colectivo, le pidió un autógrafo, esto a Gary, no le gustó nada y en un ataque de furia lo mandó al hospital. Tuvo que pagar obviamente 1.665 dólares para cubrir los gastos, así fue que sus ataques de ira comenzaron a ser famosos. De hecho, en 2008 se casó con una chica que conoció en el rodaje de una película aunque las cosas tampoco funcionaron muy bien entre ellos. De hecho, se separaron al poco tiempo. Su pareja llegó a comentar que Gary se comportaba como un niño, hacía berrinches, golpeaba las cosas e incluso tenía ataques de violencia, cosa que le valió más de una denuncia en la justicia. A pesar del divorcio y de todos los conflictos de pareja, siguieron viviendo juntos hasta el año 2010, hasta que claro, en una mañana de mayo, Gary apareció muerto. La única persona de todo ese set en esquivar la desgracia fue Conrad Bain, quien hacía del señor Drummond en el show. Conrad vivió una vida lejos de los escándalos, las denuncias y las desgracias y siguió actuando tal como lo había hecho hasta ese entonces. Quizás sea la suerte, quizás el destino o quizás sea la clara señal de que los niños no tienen que ser nunca estrellas de Hollywood. Interesante historia que a la vez comprueba que los niños raras veces terminan bien luego de tener una infancia con dinero, fama, etc. Parece algo a repetición que nunca sale bien. Son poquísimos los casos en los que sale bien. De hecho, podríamos hacer una saga de niños que terminaron mal y no terminaríamos nunca de hacer videos lo cual es muy oscuro. De hecho, ya que estamos, te dejo un video por acá de Dan Schneider. Dan Schneider, el hombre que ha roto más niños quizás en Hollywood. Podría ser. Lo más importante quiero saber vos qué opinás de todo esto. Comentame por ahí. No te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes. Te dejo otro video por ahí. Soy Juanito Sey, te agradezco que estés del otro lado y nos veremos la próxima. Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!